Estoy en tema de este campo Yo corrí que era todo mío Hasta mí Corados en los picos Para darme un beso de tu amor Como un hombre que estará tu amor A tu paz, a tu amor Seguí en las manos El amor 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 ¡Oh, oh, oh! y yo no 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 Desde tu mar, como amor, que brindará a desastar Diciendo, se te en las manos de tu amor De tu amor, de tu amor, de tu amor Para nada te enteré, siempre feliz vivir Y nunca roja, y cuando vives, yo me refugio en mi querer Adiós Adiós Estamos en las manos de Dios